El Cabrera Hotel ofrece suites elegantes para estancias largas y cortas al norte de Bogotá, a solo 12 kilómetros del Aeropuerto Internacional de El Dorado. Cuenta con centro de spa y bienestar, centro de fitness y wifi gratis. Las habitaciones del hotel Cabrera Imperial son modernas y lujosas y disponen de zona de cocina totalmente equipada, televisión LCD de 42 pulgadas, soporte para iPod y camas grandes. El Cabrera Imperial Hotel sirve un desayuno americano todos los días. Además, hay varios restaurantes y bares a poca distancia a pie del hotel. El Centro Comercial Landino está a 200 metros y el Centro Comercial El Retiro, que alberga tiendas de diseño, se encuentra a 300 metros. El hotel facilita aparcamiento gratuito y un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.